Oigan esto que tengo aquí, dice Hernán Torres, senior de 50 años, Hernán Torres, junior de 25 años y Hernán Torres Azecas de 19 años son los implicados directos en lo que ocurrió con el hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Y de inmediato cuando usted ve o lee los nombres y ve los rostros, se percata de que, caramba, han de ser padres e hijos. Entiéndase, un padre que salió con dos hijos a arrebatarle la vida a un joven y desde luego también tenía su padre. Aunque las circunstancias estén rodeadas de elementos oscuros. Porque trascendió que esta triada estaba actuando a nombre de la organización, aquella que compite con la de Ismael, aquel que apodan precisamente el mes de mayo de las elecciones acá. No, ese mismo Ismael. Entonces, su principal competidor al cual le tienen por apodo Mencho. Bueno, pues, esta gente estaría actuando bajo las órdenes de él. Lo que nunca se hizo explícito fue si fueron contratados para tales fines o si ellos pertenecían o pertenecen a esa organización. Y lo más asombroso es que al menos el señor nunca se preocupó por ocultar su rostro y que incluso andaba hasta en calizos, en chancletas en buen dominicano, pero con senda metralleta. Y lo otro que va a quedar como un misterio dentro de este caso es el hecho de que los otros dos o los otros tres que sepamos no acompañaron en su destino a Luis Alfredo Pacheco. Ellos, queridos, lo que sea, pero están de este lado. Hay quienes dicen, oigan bien, hay quienes dicen que al ver cómo los otros tres salen y la preocupación de los matarifes es básicamente seguir con sus armas al joven, al joven Luis Alfredo Pacheco, dicen que queda claro que a él lo vendieron y que en ningún momento el objetivo era los otros tres que incluso estaban al tanto de lo que venía y que se mandaron corriendo para seguir el libreto. Dicen eso. Pero eso quedará en aquella frase de misterio sin resolver. Lo que tenemos es que este joven lamentablemente se ve involucrado en esto y a uno no deja de sorprenderle el descuido con el cual estos elementos salen alegremente a disponer de la vida de otra persona sin preocuparse en ser atrapados. Daría la impresión de que eso es lo que pretendían por el asunto aquel de que nunca se preocuparon por el tema del rostro. Diríamos, porque ciertamente se parece, o sea, el don en buen dominicano se parece al elemento que sale en la cámara. Ya las autoridades de aquel lado, si quieren, pues ventilarán exactamente qué fue lo que pasó, exactamente qué había detrás en este caso. Yo dije en su momento que siempre me intrigó el hecho de que el presidente Luis Abinader no le enviara públicamente sus condolencias a Alfredo Pacheco. Independientemente de que lo llamen por teléfono, lo que se estila en el protocolo de relaciones públicas es que el mandatario al presidente de la Cámara, que pierde un hijo, en esas circunstancias le envía sus condolencias. Pero en este caso eso no pasó. Y cuando vi que el presidente no hizo eso, me dije aquella frase, algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal, pero lo dejé ahí. Entiendo que ya el propio Pacheco, de alguna manera, con lo que ha dicho, ha dejado más que claro por dónde andan las cosas en este caso. Señores, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ya faltan días, poco más de una semana y aún tenemos un chanchullo en la boleta. Una boleta que se tiene que imprimir. Y entre Junta Central y Electoral y la fuerza del pueblo no se ponen de acuerdo, porque no solamente se trata de Rafael Paz. Hay otros candidatos de ese partido que están también en la misma situación de Rafael Paz. Vamos a ver el bajadero que finalmente le busca a la Junta Central Electoral a esta situación. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. 70%, 70% y 70%. Ahora yo estoy viendo como que están desmontando la narrativa del 70% y tiene hasta lógica que desmonten esta narrativa. ¿Por qué? Porque es imposible llegar a un 70%. Vemos ahora que están saliendo algunas encuestas donde el presidente de la República, Luis Abinader, ahora está marcando un 58%, según me dicen Gallo, marcó 52% a pesar de que no se difundió masivamente esta encuesta. Pero la tendencia es que los números que están dando las encuestas son unos números más apegados a la realidad. Si me dicen a mí, Melvin Abinader tiene 58%, tiene 59%, yo diría correcto. Abinader va a ganar en primera vuelta, sea con un 58%, sea con un 60%, incluso pudiera ser hasta un 62%. Lo que no puedo decir es que ganaría con un 70%, porque 70% es imposible. ¿Por qué? El universo de políticos, perdón, el universo de votantes en la República Dominicana es aproximadamente de un 8%. Suponiendo que votara el 100% de las personas en la República Dominicana, para sacar el 70% sería 5.6 millones de votos que tendría que tener el presidente de la República, lo cual es imposible. Pero históricamente la República Dominicana vota desde 1996 a la fecha, salvaguardando las elecciones del 2020, entre un 70% y un 76%. Y en esa realidad, el más votado fue el señor Danilo Medina, que creo que en su elección del 2016 sacó un 61.28, si no mal recuerdo. Ahora, en esas elecciones participó un 70%. El presidente Luis Abinader, quien fue presidente elegido en el 2020, sacó un 52%, pero en esas elecciones del 2020 participó simplemente un 55%. Estamos hablando de un poco más de 2 millones de votos en esas elecciones del 2020. Para el señor presidente de la República ahora sacar un 70% de los votantes y que en realidad vote, lo que siempre hemos estado acostumbrados, que es entre un 70 y un 76%, el presidente tendría que sacar 3.902.000 votos para sacar un 70%, lo cual es imposible si sabemos que las elecciones solamente votan a alrededor de unos 5 millones de votos. La oposición va a sacar una considerable cantidad de votos importantes que no le permitirían, aunque quisieran, aunque la gestión fuera buena, sacar un 70%. Hoy sale una encuesta que pese a la popularidad del presidente de la República Dominicana, todavía los dominicanos tenemos preocupación con la economía, tenemos preocupaciones con la delincuencia, tenemos preocupaciones con el tema haitiano y tenemos preocupaciones con, a pesar que pertenece a la economía, pero es la canasta básica que lo diferenciamos de la economía per se, porque esta es la microeconomía que es la que se perciben en las casas. Llegar a un 70% es imposible, por eso considero ilógico y hasta coherente comenzar a desmontar esa narrativa del 70% y comenzar a presentar los números más reales. El presidente ganaría en primera vuelta, pero jamás con un 70%. ¿Han sentido ustedes que alguno de esos procesos se ha personalizado? Es decir, como que se siente, se huele que el funcionario de la dependencia X está el mismo, digamos, en injerencia, franca injerencia para que eso no llegue a término. En tu experiencia, Robert. No, no, yo lo que aspiro, a diferencia del doctor Nines, nosotros lo que aspiramos es que no se le dé un alargamiento procesal a estos casos, revictimizando a la víctima. Sobre todo en este caso, que la sentencia tendrá que venir mayor de indemnización porque no se le dio las ayudas prestacionales. Cuando hablo de ayudas prestacionales es que el artículo 7, el artículo 8 de la Constitución establece que el Estado es prestacional y debe asistir. Por eso asistió a lo damnificado de un ciclón o cualquier evento. A esa persona damnificada no se le dio ni siquiera para la caja de muertos, ni siquiera para trasladar a los fallecidos. No se le dio ningún tipo de asistencia. Entonces, eso es, los tribunales internacionalmente han tomado eso en cuenta para aumentar la indemnización porque evidentemente el daño moral ha sido mayor. Entonces, al pretender yo, yo pretendo que el gobierno entienda que tendrá que venir una sentencia porque eso no es forma, no hay forma de obviar que hubo un daño, que el ciudadano no estaba en la obligación de soportarlo y que se obedece una falencia del Estado. Que le busquen el avenimiento, pero un acuerdo para subsanar esa situación. Pero, evidentemente, que lo que no está dando con otros casos es que hemos visto, que no hemos enterado, que la institución pone una oficina de abogados, el ministro está poniendo otra oficina de abogados con la finalidad, evidentemente, de que haya varias oficinas de abogados y tratar de alargar el proceso. Nosotros estamos preparados para eso. Los que tal vez no están preparados son los clientes nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema con eso porque sabemos que la doctrina, la ley, la jurisprudencia nacional y la ley internacional, Pacto San José, obliga al Estado a resolver esa situación y a tener que pagar. Que pase tiempo, pasará. Ahora, los bienes del funcionario serán perseguidos y son perseguidos porque él era quien dirigía esa institución. Entonces, cometen esa falencia. ¿Qué hacen en España, por ejemplo? Bueno, en España el Poder Judicial tuvo que poner un seguro para cubrirse a los funcionarios judiciales. Pero el TCA español en un momento colapsó de tantas demandas que hizo el pueblo español. ¿Y qué hizo el Estado? Bueno, cuando veía que hubo una demanda para evitar que esa institución pueda colapsar por falta de recursos, buscaba el avenimiento y llegaba a un acuerdo del Estado y resolvió esa situación. Eso es lo que yo pretendo. Ahora, por lo que estoy viendo, parece que quieren echarle el pleito y nosotros estamos preparados para echarle el pleito. No hay una cosa más personal que una demanda. O sea, que todavía hay tiempo de conciliación, de un entendimiento en este caso. Siempre, siempre. Porque es para que el agraviado pueda, de una forma u otra, poder resarcir en algo esa situación. Y eso se puede resolver un advenimiento, un acuerdo. Si vamos a los tribunales, bueno, de hecho, vamos para los tribunales. Si tenemos que llegar a agotar el tiempo que tengamos que agotar, vendrán. Ahora, fíjate, usted puede fijarse una sentencia que hubo en estos días de una persona que con una pierna se estrenaron y fue condenado a 10 millones el Estado por esa pierna. 10 millones de pesos. Entonces, usted está viendo más o menos por dónde va. Nosotros andamos muy lejos de la medida. En serio. ¿De acuerdo? Ahora, imagínese usted, por ejemplo, en otro caso quemado. En este caso, una pared colapsó arriba en una vía pública que pudo haberlo pasado cualquiera. Hasta el Presidente de la República. Principalísima de la capital. Que todo el mundo sabía que tenía falencia de la construcción. Que todo el mundo vio que estaba desplomándose una parte adelante, otra parte. Que todo el mundo vio que entraba agua. Que la autoridad no tomaron la medida. Y fallecieron esas personas. Y producto de ese fallecimiento, hay familias que están desamparadas sin ningún tipo de ayuda económica para mantener a sus hijos. Y con daños psicológicos. Entonces, evidentemente que tendrá que haber una sesión ejemplarizadora. Tendrá que venir. El tiempo. Ok. Ahora, ¿qué haría un buen Estado, un buen gobierno? Que yo entiendo que el Presidente tiene ese perfil. Buscar un avenimiento, un acuerdo. En eso difiere el doctor Nina, que él dice que no. Que de acuerdo a los pasos que han dado, en otro proceso, evidentemente, el pleito va. ¿Licenciado Nina? Sí. O sea, tú dices que, por lo visto, ellos van a echar el pleito. Sí, sí, sí. Lo primero es, respondiendo a tu pregunta, no hay nada más personal que una demanda. Aunque sea contra el Estado. Pero, a nadie le gusta tener su nombre en una demanda. Entonces, cuando tú me preguntas que si se lo han tomado personal, claro que se lo han tomado personal. Muchas instituciones se lo han tomado personal. No solamente este caso. Este caso, de hecho, aquí todavía no hay nada personal en comparación con el caso de San Cristóbal, de la explosión. Un caso mucho más grande, mucho más trascendental que tal vez ya en otro momento pudiéramos hablar de él. Pero, sí, normalmente lo que yo entiendo y lo que me dice la experiencia es que, independientemente del área o del proceso por el cual lleguemos, si el Estado está inmiscuido, vamos a llegar hasta el final. Si es un caso donde se tiene que, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, yo estoy llevando contra la Policía Nacional, el vehículo era de la Policía Nacional, y una persona y mató a otra. Tienen un seguro X, me reservo el nombre, la aseguradora me dice, yo quiero transar el caso con una sentencia de primer grado. Yo te voy a pagar. Yo tengo aquí tanto, pero no da para cubrir la sentencia. Habla con la gente de la Policía, los abogados de la Policía Nacional, a ver si oponen la otra parte. La respuesta del abogado de la Policía Nacional fue, vamos a echar el pleito. Echamos el pleito en la corte, y en la corte ratificaron la sentencia de primer grado. Ahora estamos en la Suprema Corte de Justicia, el seguro queriendo pagar, pero no puede, porque su cliente, la Policía Nacional, no quiere pagar. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.